¿Qué es la violencia de la violencia de millones de colombianos en este país? ¿Qué es la violencia de la violencia de millones de colombianos en este país? Pero decidí ciencia política porque no quería aprender cuadriculado, porque no quería aprenderme las cosas de memoria y ya, sino que quería tener la oportunidad de reflexionar y de transformar y eso creo que me lo daba la ciencia política. Mi abuela es una mujer de segundo, de primaria, pero es la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. Mi abuela es una persona con una sabiduría inmensa. Recuerdo un episodio que no recuerdo qué guerrillero habían bombardeado o habían matado y todo el mundo en la televisión celebraba la muerte de esta persona. Yo estaba muy pequeña y mi abuelita dijo, valiente gracia, alegrarse de la muerte de otro ser humano. Y a mí eso me quedó para siempre. O sea que acá no nos podemos alegrar por la muerte de ningún ser humano. Y creer que la guerra en Colombia se acaba matando a los malos, porque nuevamente el niño que hoy no tiene oportunidades, el niño que hoy vive en una vereda absolutamente alejada de Bogotá, donde no hay presencia siquiera del Estado, pues va a ser muy posiblemente el guerrillero del mañana. Entonces va a ser esto cíclico. Entonces mi abuelita a mí me enseñó muchas cosas. Era la que trasnochaba conmigo un montón, porque me tocaba trasnochar en la universidad. Además yo era la que más en el sur vivía de todos mis amigos de la universidad. Me tocaba trasnochar muchísimo y mi abuelita trasnochaba conmigo. Y si no podía porque ya estaba cansadita, me dejaba una bolletada de tinto. Y yo ya ahí sabía que mi abuelita me quería y me estaba acompañando. La tusa más grande que yo tengo en política fue la campaña del sí. La campaña del sí para mí fue mortal, una tristeza enorme. Yo duré creo que dos días en la cama llorando, porque no podía creer cómo este país le había dicho no a la paz. Y me desperté y dije tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, Catarina Miranda tiene que hacer algo, tiene que hacer algo que nos inventamos. Y se me ocurrió que hiciéramos un campamento por la paz en la plaza de Bolívar. Entonces nos decía que era una loca, que una golondrina no hacía verano. Y yo dije no, a mí no me importa. Y yo me llevé una carpa y me fui para la plaza de Bolívar. Y allá al principio tuve mucho miedo de que la gente no caminara a esta idea tan loca. Pero al final duramos 45 días. Y por allá pasaron más de mil personas a quedarse con nosotros. Y la solidaridad de la gente fue hermosa. Yo me comí el cuento de Jaime Garzón, de que este país tiene arreglo. Yo me creé ese cuento, yo nací, yo crecí con Cuac, crecí con Heriberto de la Calle. Mi mayor referente en la televisión en ese momento era Jaime Garzón. Y yo de verdad me comí el cuento de que los jóvenes somos los que tenemos que arreglar esta vuelta. Y por eso estoy acá en La Política.